Vamos a ver. Significa la Inmaculada Concepción que en el primer instante de su ser, María Santísima ya fue envuelta por Dios, empapada de Dios. El ángel aparece en Lucas 1 y le dice a María, Jaide quejaritomene, con lo cual quejaritomene, que es un participio adjetivo, por tanto, de bienes sustantivo. El ángel muy bien, claro, como venía del cielo, lo ven los venidos, y no se equivocaba, podía haber dicho, Jaide María quejaritomene, que es lo que decimos ahora en griego nosotros, ¿no? Jaide María quejaritomene. No dijo Jaide María quejaritomene, dijo Jaide quejaritomene, con lo cual quejaritomene, adjetivo, es el sustantivo. Yo te saludo a ti, la hecha toda gracia. Eso dice en mi vida. Como si fuera el nombre propio de María. Tú no tienes nombre. María te lo puso tu madre. Yo, de parte de Dios, vengo y aterrizo para decirte, hola, la llena de gracia. Ese es tu nombre, quejaritomene. Porque María se llama en el cielo quejaritomene. ¿Y qué significa quejaritomene? Pues toda amasada de gracia. Toda tú eres gracia. Engraciada. Agraciada, no, porque es muy castellano, que significa con gracias quizá exteriores, ¿no? Engraciada. Amasada de gracia. Te saludo, engraciada. Lo cual quiere decir que el ángel, que lo sabe, dice, tú eres toda gracia. O sea que a ti te miramos a un microscopio y no hay ni un puntito negro. Ni siquiera en el tiempo. Esto quiere decir que con mucho que retrocedamos, niña, ahora te encontrarás con que, y cuánto asomaste tu cabecita a la vida, te envolvió una sombra como a todo. No, 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 toda gracia. O sea que el ángel, tontín de él, sabía lo que decía. Toda gracia. Ya puedes meter el microscopio para adentro, para atrás, para atrás, y te encontrarás que en el momento de empezar ya venía hecha luz. Dios la ocupó toda desde el primer instante. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que María Santísima, como veremos en sus prerrogativas, no se está trazando la historia de la humanidad en su parte femenina. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre está hecho para venir lleno de gracia. El hombre necesita, pide a vocados la gracia. Me horroriza la noche. Me horroriza saber que yo llegué al mundo y el primer día que en mi feto asomó una cabecita humana vi las tinieblas y el temblor y el miedo. No debe ser así. ¿No podríamos lograr que los niños nos vinieran ya llenos de vida? Y la teología femenina dice, sí, sí, ha sucedido ya. Es una profecía. Pero como además en Dios el tiempo es capicua, o sea que el futuro es pasado y el pasado futuro, como nos dirán todas las definiciones, la Unificentismus Deus del 54 y esta última, Inefabilis Deus de Pío XII, nos dirán que todo lo que sucede en María, y aquí la profecía de lo femenino, lo femenino es invertido, lo que sucede en María es histórico, pero es historia del futuro, lo cual está muy bien dicho. Lo que sucede en María es lo que todos deseamos que suceda, pero como no puede ya, porque ya ha sucedido, la historia de María es lo que todos deseamos que suceda, y no sucedió, sucederá. Luego es el futuro. Lo que en María es historia, en nosotros es futuro. Así que, María Santísima está aquí para decirle a mi zona femenina, eso que tú deseas de paraíso, de luz auroral, de montañas intactas, de aguas sin contaminar, de aires respirables llenos de ozono y de oxígeno, eso es posible y lo vas a lograr, porque yo fui engendrada en ese ambiente que tú echas de luz. Así que la Inmaculada Concepción es un hecho histórico que nos interesa en cuanto define lo femenino. De otra forma, cuando uno de nosotros nos dice, pero vamos a ver, este cochino mundo en el cual vivimos no lo podríamos limpiar, apelamos a la Inmaculada Concepción. Y esos niños que llegan a la vida tan desgraciados, no podríamos hacer que llegaran felices, estás apelando a la Inmaculada Concepción. Lo femenino que tienes en ti, en cuanto a su origen. Y el paraíso terrenal que perdimos, según Milton, no podríamos recuperarlo, estás apelando a la Inmaculada Concepción. Con lo cual, un hecho histórico te da razón de que el futuro será como tú deseas. Luego, consecuencia, cuando deseas volver al paraíso, no te equivocas. Está en ti el paraíso, tu parte femenina. Cuando dices, no podríamos hacer que todos los niños vinieran limpios y sonrientes y felices, estás apelando a tu parte femenina. Esto es posible. Esto es la Inmaculada Concepción. No podríamos lograr que la convivencia humana sea una convivencia transparente, sin mentiras, donde el futuro se vea florecer por nuestro esfuerzo. Estás apelando a lo femenino que hay en ti. Esto es la Inmaculada Concepción. No podría suceder que el paraíso terrenal que Adán y Eva perdieron un buen día, y en el cual se habló de la Inmaculada Concepción, aplastará tu cabeza, este paraíso lo fuéramos construyendo todos, de forma que llegara un día en que los hombres, en vez de nacer en este valle de lágrimas, nacieran en la montaña de las luces. Esto es lo femenino que hay en ti. Esta es la Inmaculada Concepción. O sea, ¿qué ha sucedido en la Inmaculada Concepción? Pero lo importante es que está sucediendo y sucederá. El primer punto termina. Como ven, el Logos ha desaparecido y seguirá desapareciendo. La Virgenidad de María. Definición de Pablo IV. María Santísima, que desde el primer instante de su ser, estuvo poseída totalmente de la gracia de Dios. Esto es la significación. Yo no sé si hace falta ahora recoger, al terminar lo de Inmaculada, lo que ustedes ya saben. Noten que la teología, sea por lo que sea, o anoro por ignorancia del exponente, no puede repetir siempre las mismas cosas, porque no quedaría tiempo. El hecho de la Inmaculada Concepción pertenece, por tanto, a la historia en ella, pero a la ontología en nosotros. Lo que en María es historia y realidad, en nosotros todavía no es historia, pero es realidad. todos somos la Inmaculada Concepción. Todos debemos llegar a ser la Inmaculada Concepción. Todos en nosotros llevamos una zona donde el milagro de la Inmaculada es posible, y es nuestra parte femenina. Es la asunción, por tanto, de lo femenino por parte de Dios. Dios ha tomado lo femenino y le ha dicho que sus grandes ilusiones, sus intuiciones, sus deseos de limpieza primordial, estos deseos están inscritos por él en el corazón del hombre, y que no se pueden olvidar. Por tanto, aquel que ignora lo que es la Inmaculada Concepción, o como está de moda hoy, aquel que se ríe de lo que puede ser la Inmaculada Concepción, está riéndose de una parte de su propio ser. Y aquel que está haciendo desierto en la Inmaculada Concepción, está construyendo en su ser el desierto. Tener cuidado, que esto ya, más que logos, ya es propia experiencia humana. Y por tanto, siempre sintomático, la humanidad, cuando suelta una palabra que invade el mundo, como puede ser humanismo hoy en día, democracia o laicismo, cuando toda la humanidad está prácticamente de acuerdo en una palabra que está vacía, es que esta palabra nace de un vacío del hombre. Si hoy es posible dudar de los atributos de María Santísima, es gracias a la devastación de lo femenino que hay en nosotros. Esto demuestra lo urgente que es reexumar en nosotros el muerto femenino que llevamos y volver a la ilusión y a la alegría y a los aires primordiales y a las auroras del paraíso, que son las que envolvieron el nacimiento de María Santísima. Así deberíamos de nacer todos. La virginidad es otro punto más. Cuando San Lucas nos presenta al ángel que saluda a María como quejaricomene, como toda ella hecha de gracia, María Santísima le presenta una dificultad y le pregunta ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Y el ángel le contesta ¿el Espíritu Santo bajará en ti y su sombra te cubrirá? Esto es fundamental también porque aquí San Lucas está recogiendo el texto del Antiguísimo, Antiguísimo Testamento en la primera redacción, la de la llavista, que nos dice que todo al principio eran sombras, cabos. Pero, fíjense, esto era antes de la creación, como los hebreos, muchos de nosotros, son incapaces de imaginarse la nada o el vacío absoluto. Para ellos la nada es lo desordenado, lo feo, lo larvático o largoso, la corrupción, pero antes de corromperse, la masa es informe. Bueno, pues el Génesis nos dice, en el principio todo era el caos, el desorden. Pero el Espíritu Santo, como una paloma, flotaba sobre las aguas del caos y las fecundó. Y poco a poco fue emergiendo del caos la fórmula perfecta, la montaña, el río, el pajarillo, el desorden. Se hizo la creación, gracias a la fecundación de la paloma sobre el caos. Este texto escogido por San Lucas, por el ángel mejor, que venía de los días de la creación volando, y aterrizó en Nazaret. Y le dice, esto es fácil, aunque no tengas varón, el espíritu, la paloma, la que fecundó la creación, vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, dentro de las alas extendidas, y nacerá en ti el santo. Con lo cual San Lucas magistralmente dice, en ti se repetirá la maravilla del día de la creación. Fundamental entender esto. Fundamental. Por lo tanto, no es una concepción cualquiera. Dejemos toda la intervención de San José y todo el misterio, San Lucas lo pone y San Mateo también. San José fue sorprendido por el misterio, María Santísima también, porque preguntó cómo va a suceder. Pero sin embargo, dejemos el tema lógico y vamos otra vez a letros. El Espíritu Santo, el mismo que del caos hizo la maravilla de la creación, en ti hará la maravilla de la segunda creación. De ti nacerá el santo que llamarán Hijo de Dios. Esto quiere decir que María Santísima sucede en el seno, en el momento de concebir al Hijo de Dios. María Santísima sucede, primero, una fuerza de la categoría del día de la creación. Primero. Segundo, que esta fuerza es de tal categoría que sólo el Espíritu de Dios la puede desatar, la puede soltar. Y tercero, esto es fundamental, otra vez a letros, y esta fuerza que a través de ti engendrará al Hijo de Dios, que es la misma fuerza de la creación, en ti no tendrá obstáculo de ninguna clase. O sea, lo humano en ti no padecerá absolutamente nada. Sino que será recogido en su totalidad. Esto es la virginidad mantenida en la maternidad. Esto significa la virginidad. O sea, cuando algo que se realiza en lo humano, se mete por lo humano, desgasta lo humano para salir a flote. Pensar un hijo que nace de su madre, que es la misma figura que estamos explicando. El niño que nace de su madre siempre se lleva algo. No solamente se lleva la sangre de su madre y nueve meses de vida, sino incluso bastante salud e incluso ilusiones a veces. ¿Verdad? Pues el ángel le está diciendo a María, tú serás la mujer ideal, la del paraíso otra vez, que engendrarás de tal manera que lo que engendres no te robe a ti nada. Quedarás igual que antes, lo primero. Y segundo, y que al no robarte a ti nada, esto solamente puede suceder cuando lo que pase por ti sea la dignidad. Pero la humanidad te robaría. Con lo cual está diciendo dos cosas. Te las dice. Lo que nacerá de ti será hijo de Dios. Por esto puede suceder que no te robe nada. Y segundo, y como es hijo de Dios, justamente por esto no te robará nada. Por tanto, tú serás la virgen de antes, pero con maternidad. Pero esto solamente puede suceder cuando de una mujer nazca el hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, bueno, la virginidad de María, es nuestra virginidad femenina. Esto quiere decir que cuando tú entiendes que al engendrar algo, ese algo que engendras se lleva algo de ti, lo tienes que hacer evidentemente. Pero esto es de dimensión humana. Es fugaz. Te lleva algo porque lo que están haciendo despidos humanos, por ejemplo, una obra. Tú te dedicas a trabajar, envejeces en la obra. La obra se lleva algo de ti. Incluso una poesía, un arte que hagas, se lleva algo de ti, y te envejecen. Tú, el ser padre o madre de familia, te lleva tu tiempo y tu salud. Te roba algo. Todo aquello que es humano, al pasar por nosotros, vive gracias a lo que nos quita a nosotros, a lo que nos roba. Pero, cuanto más divino es, o sea, cuanto más lo humano se hace profundamente humano, que es divino, esto está explicado ya. Cuanto más divino es aquello humano que hacemos, menos nos roba. Y llega el otro punto, además, que es el final. Y cuando es divino del todo aquello que nos nace, no solamente no nos roba, no solamente nos roba poco, es que al pasar por nosotros encima, nos da. La virginidad, además, es un don. Curioso, por tanto, ¿verdad? Yo puedo engendrar una cosa, y dejar en ella una vida. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Una madre que engendra, y se muere en el parque. Hay que hacerlo. Esto es humano. Yo puedo engendrar una cosa, y poner tanta ilusión, tanta alegría, que lo que engendro, más que quitarme, apenas me quita, sí, me quita algo, pero me quita poco, porque en realidad me está dando alegría. Por ejemplo, una maternidad bien llevada. Pero incluso puede llegar un día, en que digas, yo estoy engendrando una cosa, y desde que estoy haciendo esto, es que me rejuvenezco, es que siento a Dios dentro de mí. Este es el caso. Resulta que el hombre, al engendrar, siempre da algo de sí. Pero cuanto más digno es lo que engendra, menos da de sí, y más recibe. Dios al pasar, no se lleva nada. Deja siempre. Esa es la virginidad. Dios al pasar por María, no se llevó nada de ella. La dejó llena, plena de su espíritu. Lo que nacerá de ti, será hijo de Dios. Este ser hijo de Dios, es lo que explica la virginidad. Que esta virginidad sea biológica, no lo sabe nadie. No había médico que analizar, en aquellos tiempos, a las mujeres, para ser de María, es biológicamente virgen. Es que los griegos, no insisten jamás en la biología, o en la ruptura del nimento. Eso no hablan jamás los griegos. Los padres griegos, los capadocios, que hablan siempre, de la virginidad de María Santísima, hablan en términos, yo iba a decir teológicos, digamos, etológicos. Hablan en términos de símbolo. Posiblemente es virgen, incluso biológicamente. Esto no lo sabemos, pero es que no nos importa. Lo que sí sabemos es, que el rayo de luz, este es de San Juan Cristo, el rayo de luz, que pasó por ella, fíjense las dos cosas, esto es San Juan Cristo, el rayo de luz, que pasó por ella, al salir de ella, era la misma luz, que entraba. Así que el cristal, era perfecto, no lo ven. Y segundo, y al salir de ella, la dejó a ella, dueña de la luz. Eso es virginidad. Un rayo de luz, que pasa por un cristal, no lo rompe. Si el cristal es, está mal hecho, o es sucio, entonces está claro, que la luz sufre, una desviación, y una mengua. Eso es lo que no pasó en María. El rayo de luz, que pasó por ella, al salir de ella, era el mismo, entró Dios, y salió Dios. Cosa que a nosotros, no nos pasa, ahora lo diré enseguida. Y segundo, y al salir de ella, se quedó todo en ella. Como el letio, la virginidad, no solamente es que al engendrar, no se lleva nada de sí, es que encima, se queda Dios dentro de ti, se te da. Bueno, pues el rayo de luz, que pasó por el cristal de María, salió tan limpio, como entró. Y en segundo lugar, además de que salió, al salir, se quedó todo en ella, y María Santísima es Madre de Dios. Toda la luz, que es Dios, está dentro de ella. Estamos diciendo, que nosotros no sucede, porque cualquiera de nosotros, cualquier experiencia de Dios que tengamos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, o Santa Teresa, cuando te la cuentan, el Dios que sale de sus versos, ya es un Dios empañado, ha sufrido mencuas, en cualquier hombre, la luz cuando pasa, pues sufre una desviación, o una disminución, siempre. Así que tú recibes, incluso las palabras que decimos hoy, esta hermosa lección de María Santísima, como una visión femenina de la vida, llena de serenidad, y de paraísos, esto lo estamos diciendo, al salir de mí, evidentemente que sale lleno de, 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 de ganga, y de barro, y de, de impurificaciones, o de impurezas, evidentemente, ¿ves? Dios pasa por uno, y al salir, los hierro y dicen, esto es Dios, o es semidemonio, ¿qué pasa? Menos, más no podemos hacer ya. En cambio, María Santísima, Dios pasa por ella, y te lo suelta, y dices, este Dios llega, de las auroras del paraíso, está intacto, la aurora del paraíso, es ella la inmaculada, inmaculada, para servir, evidentemente, las cosas, ahora se van escalonando, así que el hombre, por mucha experiencia de Dios, que tiene, cuando Dios sale de él, y él lo comunica, la experiencia de Dios, está disminuida siempre, en María, la experiencia de Dios, es total, y sin disminuir, el hijo de Dios, que ella nos dio, el hijo de Dios, al salir de ella, era el mismo Dios, gentil, sin disminución, y sin ruptura, de ninguna clase, esto por un lado, así pues, nosotros, no podemos transmitir, al Dios que tenemos dentro, de una forma, arrolladora, como María Santismá, que nos le dio, entero, pero nos preguntamos, y no podría lograr, un día, en que yo, o los hombres, dentro de mil años, puedan transmitir, de una forma, radiante, radiante, no es con radios, no lógica, por tanto, por contacto, por contagio, por radiación, por simpatía, por telepatía, por compatía, no podría suceder, que el hombre, fuera un, no sé, un cristal, o si es electricidad, pues un cable, tan perfecto, que la luz, que pasa por él, pase entera, sin perder, a ninguna clase, no se podría lograr, si, históricamente, ya se ha logrado, y lo femenino, que tú llevas en ti, es para que esto, se logre, y cuando la humanidad, logre rexumar, lo femenino, que hay en la humanidad, estas zonas, que han quedado, en el paraíso terrenal, casi intactas, y que han sido historia, en María Santísima, se lograrán, es posible, ha sucedido ya, que el hombre, al transmitir a Dios, lo transmita, con tal vehemencia, que el que lo reciba, abriendo los ojos, dirá, es Dios, y lo capta, y lo capta, sin réplica posible, esto ha sucedido ya, en la virginidad de María, virginidad significa, por tanto, mucho más allá, de la biológica, tanto si es, como si no es, si ciertamente es, virgen, en el sentido, de que es un cristal, limpio, ahora veremos por qué, en el tercer punto, es un cristal limpio, por donde Dios pasó, y al pasar, se quedó todo, todo está en María, por esto María, es el camino hacia Dios, la maternidad, Efeso definió, que María Santísima, es madre de Dios, en este punto, terminaré, por el cuarto, será para el destancio, María Santísima, es madre de Dios, esto que quiere decir, ya lo sabemos, por la filosofía, de la teología, al engendrar, engendró a un hijo, que era al mismo tiempo, el hijo de Dios, por tanto, se puede llamar, madre de Dios, pero dejemos ahora, el logos, y vayamos al ecos, de la maternidad, que significa, que María, es madre de Dios, Dios que deje en la teología, no significa, solamente, ni principalmente, que el hijo, que nació de ella, que era un hombre perfecto, como nosotros, al ser a la vez, hijo de Dios perfecto, María Santísima, engendró a un hombre, que era Dios, por tanto, es engendradora, de hombre Dios, engendradora de Dios, esto es el logos, de la teología, pero el etos, es mucho más serio, y tiene muchas más resonancias, acabo de decir, que la virginidad, es una transmisión, de Dios, en la cual, transmisión, Dios no pierde nada, es transmitido, íntegramente, dejando además, en el que transmite, toda su presencia, y toda su eficacia, Dios sigue trabajando, en totalidad, en María Santísima, cuando María, nos entrega a su hijo, la maternidad divina, que María sea madre de Dios, no significa, que lo que nació, es Dios, y se terminó, significa, que María Santísima, engendró a Dios, como nos dicen los griegos, otra vez, no principalmente, por la carne, que es verdad, o sea, María es, carnalmente, madre de Dios, claro, el día de Navidad, nació Jesús, de María Santísima, sino, que lo es, por el acto, más profundo, de lo humano, y que es femenino, ahora, fíjense, el ángel, María le dice, ¿cómo será esto, si yo no tengo varón? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo, y cariño, y al final, cuando el ángel, ha terminado su sermón, María Santísima, coge todo lo femenino de ella, también era masculina, María Santísima, naturalmente, coge todo lo femenino, como si fuera una tierra virgen, los latinos tradujeron, in aratus ager, campo sin labrar, todavía, una tierra virgen, María cogió todo lo femenino que había en ella, como si fuera un territorio virgen, lo extendió todo delante del ángel, y dijo, sencillamente, fíjate.